Saca esa cabecita No mames Y vamos a ver wey Que hay de nuevo wey en este pedo Anda, recompensas, regalos del amor Dice, usa el traje amor en el aire Maratón de login wey Supongo que este si te logueas todos los días wey Te van dando cosas wey, algo es algo Maratón de regalos de febrero Es por completar partidas wey Todos los días, ok, te dan un chico De vouchers de De los de oro wey, eso está bueno wey Vamos a canjear la oferta del día wey Claro que sí Pero claro que sí, joder A la verga, esta está chida wey, pero Está muy cara wey 839 verga wey Vamos a poner una clasificatoria, vamos a darle wey Ok, primera partida De el día de hoy, banda, vamos a ver qué tal sale Vamos a caer en En fuels A ver qué pedo, banda Y a darle wey Y a darle Un top 5 wey, con eso ya me doy Me doy por servido Con un top 5 wey Yo ahorita creo que estoy también en En platino 3 Si no me equivoco O creo que ya subí a 4 wey Creo que ya voy a subir a A diamante también Pero tengo que ponerme vergas Llevo jugando apenas Esta season Y creo que una y media O sea la Empecé a jugar desde la otra Pero ya se estaba acabando wey Entonces llevo como Una season Y media jugando wey Yo tengo dos compas Que son heroicos wey Aquí Aquí una para mejorar el chaleco Creo que tenemos nivel 3 Así que vamos a tener Nivel 4 Y ya con eso vamos a ser Invencibles a la perga ¿Qué más? Una famas Me la voy a llevar wey Creo que me gusta más que Que la Scar Definitivamente Uy atrás tengo un cabrón No mames No mames No mames Uy Eso estuvo cerca Agarré en él Ok bro Te voy a chingar ese honguito wey ¿Qué será bueno wey? Es que aquí es el centro Aquí debería Te lo juro A ver gente Mira ahí hay uno wey Viene un Ferrari A ver Uy que buen tiro No mames Verga Eh muchas gracias Joe Por esa coca compa Appreciate it No vaya Eh que pedo perro Ay este compita No tengo granadas ¿Verdad? Le voy a Tronar el carro No mames Ale wey Ok No sé que planeaba hacer el vato Ahí wey What the fuck No mames Ahí vienen No 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 Tienen las zapopas No 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 Espérate espérate culero No 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 Va a destruir el carro A la verga wey Que verga Que trae hard Ok wey Aguantamos 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 Ahí está wey Épico Vale muerto ese wey Y atrás tenemos otro cabrón No mames Espérate Espérate culero En la pedra cabrón Es que trae el pinche lanzapapas Y yo con esa madre Me 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 chinga bien cabrón Esa mamada wey Bueno es que yo creo que A todos ¿No? Por eso Todos odiamos esa mierda Y el pinche carro culero Pero cuando nos sale Ah verdad Ahí sí wey No mames Me salió el lanzapapas Ahora sí vamos a divertirnos Ah no Ah no Ah me due Cuánto culero Ok gente Top 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 7 wey Creo que Creo que con esta wey Subo a platino 4 O a diamante wey Pero creo que no wey Pero creo que no Acá Aquí hay un vato wey Ah Ok wey Lo veo Uuuu Ay wey Pobrecillo El compita Quedan Dos vivos wey Creo que la podemos ganar Eh gente Me hubiera Llevado el lanzapapas wey Del vato que me andaba Shinge shinge wey Pero pues no lo hice Así que Ahí viene 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 un vato Viene un vato Viene un vato Viene un vato En su ferrario A ver Uy verga wey Uy Vendría bien romperle el carro wey Uy wey Te voy a cambiar Esa madre wey El clickbait Del tito Se me olvidó Cambiarlo de Del sábado wey Tiene que salir El cabrón Asómese Asómese cabecita No mames Ok Bueno wey Vamos a ver Cuantos puntos nos dieron Banda El vato Me alcanzó A ver Puro pinche Headshot wey Fuck it Platino 3 wey Nada Literal 30 puntos wey 40 puntos De subir a A platino 4 wey GG compa Esta rank Que idea Así que hay que Hay que caer en un lugar Donde más tranquilo wey Ahí wey Va Está peligroso Porque es una isla Bueno podemos escapar wey Rápido Así que Vamos a Ahí pues A Mutt House Ya se me manda que aquí Hacemos directos todos los días Por este horario Siempre estoy en directo Así que siempre me van a ver aquí Así que pues Ahí nomás estén atentos Chiquillos This is dangerous I feel this is dangerous Muchas gracias por el Follow Frank No mames Wey No mames Por favor No Que no se amó nadie Wey Estoy volando Estoy flotando wey A la verga A ver aguantenme wey Deja solucionar este problema Estoy volando wey Estoy volando No Me voy a morir wey No mames Me quedo No wey Hubiera preferido morirme No te pases Se lanza bro Alguien le sobra un botiquín wey Para echármelo Para echármelo Gracias bro Ahora si ya por fin Ya voy full wey Simón wey Hay que llegar a mínimo top 10 Y juegan wey Y mientras se entretienen Con algo de fondo wey Y mejor porque está en vivo wey En todas las cosas que ven wey Pasan a tiempo real Y los pinches fails Pasan a tiempo real No mames Está wey Uy No se hará nada wey Wey aquí viene otro No me Oh shit Estuvo cerca Ok Necesito healing wey Viene más gente wey Uy no mames Ahí viene wey Y tengo una WM wey No se si llevarme a ese wey O quedarme a lanzapapas Que dicen wey Me voy a llevar a este wey No Lanzapapas Lanzapapas Ok wey Eras por helearme Oh shit GG compa Vámonos wey Aparte No me digas Corres tarde Aparte ya va a reducir No wey Ya Aquí hay que Hay que estar más juntos wey Porque ya Estamos en un punto más Más trigger wey Ahí había uno wey No mames No va a llegar la bala Aguanta No me dejes subir Ok A la mierda wey Buena wey Buena 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 Había otro por allá Mira ya lo vi wey Ok Buena Uy Pensé que me iba a suicidar wey Con Con el lanzapapas bro Ahora Vamos a ver si llegamos a top 5 No Ya llegando a top 5 Ya es porque ganamos No mames Uy ya había otro wey Ahí hay uno wey En 300 Mames No le di wey Ok Muerto ese wey No mames Buena wey Lo dropean Verdad Ahí hay otro en el árbol Chingar su madre Compa Y Queda Otro más Creo Donde wey Allá ya lo vi wey No dejen que Ok Se cubrió wey El pinche lanzapapas Ni de pedo Llega hasta allá Verdad Uh wey Buena wey Yo le voy a ir disparando Desde aquí Ustedes vayan yendo con ellos Wey Rushenles Destruyéndole a esa madre wey No mames Dale wey Dale Vamos bien No mames Ya se me acabaron las balas wey No puedo creerlo No mames No va a llegar el lanzapapapas No te pases de lanza wey Se me acabaron las balas wey Que mal pedo No wey Ya no tengo balas yo wey Me va a ver wey Me va a ver Me va a ver Me va a ver Ya me vio wey No mames Ya me vio Correle 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 Ay la verga Aguanten wey Queda uno nomás Y no Ya me vio Verga No mames Pero avienta bien el puto lanzapapapas Mierda No Fuck No wey Llevamos a top 5 wey 38 puntos wey Nice No estuvo mal wey